Aquí parado en la esquina, lo que sucede yo veo Y me doy cuenta enseguida, cuando hay algún traqueteo Si, si, aquí hay algún traqueteo Alguien se ríe a mi lado, de un chiste que yo no veo Tiene los ojos cerrados, aquí hay algún traqueteo Si, si, aquí hay algún traqueteo A la hija de Josefina, ya han seguido los mareos Con todo y las medicinas, aquí hay algún traqueteo Si, si, aquí hay algún traqueteo Siempre está lleno de billetes, el negrito doroteo Si el trabajo no es su breteo, aquí hay algún traqueteo Si, si, aquí hay algún traqueteo Anda con billetes, el negrito doroteo Si el trabajo no es su breteo Oye, yo sé que hay traqueteo Si, si, aquí hay algún traqueteo Ayer te vi una peseta y ponme pediste Ayer te vi una peseta y cuando te buscan el carro Pásate mulato con un ro-ro Si, si, aquí hay algún traqueteo Hace un año ella me dice que no salgo de esta casa Y cada vez que la visito, como ha crecido su panza Si, si, aquí hay algún traqueteo No me convide a mí Alguien se ríe Si, aquí hay algún traqueteo Oye, yo sé que hay traqueteo Pásate el traqueteo No me convide a mí, no me convide a mí, no me convide a mí No, 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 que yo no me pregunto Pásate el traqueteo Pásate el traqueteo Si tú te buscas a Román Yo me busco a Miguel Ángel Amado Me convide a mí, al ser traqueteo Yo no quiero jugar de mi gente a treinta Si te con el cual ya te echan sesenta y te veo Me convide a mí, al ser traqueteo La sala de juez no te la deseo La culpa fue tuya, oye, por tu traqueteo Me convide a mí, al ser traqueteo Jugando baloncesto yo voy al teo Jugando baloncesto yo voy al teo Porque se no se pesta pa' traqueteo Porque se no se pesta pa' traqueteo Me convide a mí, al ser traqueteo Al año se pina en el seguido los mareos Con tu y la medicina yo sé que hay traqueteo Me convide a mí, al ser traqueteo Me convide a mí, al ser traqueteo